Entonces, de ahí, mis amigos, es de dónde se genera el mercado para las casas en remate. Ese despacho adjudica la propiedad a su manejo, por así decirlo, para iniciar el juicio. Dentro de ese juicio se notifica que pues está la opción de que alguien pueda liquidar esa propiedad y que pueda luchar jurídicamente por esa casa. Es ahí donde entran los compradores. Los compradores hagan de cuenta que hacen la puja, ¿no? Decir, yo te pago ese dinero y se lleva a cabo el juicio porque todavía el dueño de la propiedad tiene oportunidad de llegar y decir, ¿sabes qué? Aquí está lo que debo de mi casa. Ya la negociación es muy cerrada. Ya no es, oye, dame plazos, déjame te la pago en mensualidades, ¿no? Aquí ya se cierran mucho los canales. Aquí ya es, o llegas con el dinero completito o pierdes la casa definitivamente.